yo mi gente was good metal verte que venimos con un vídeo nuevo esta vaina mi gente me la pedido todo el mundo como quien dice nosotros hicimos de que lo mejor de trueno en la fms y mucho en los comentarios me estaban sugiriendo a que que reacciona vos que reacciona vos y aquí nos vamos a activar con vos lo mejor de vos tú me entiendes así que vamos a ver qué es lo que trae aquí antes de empezarlo no olviden de suscribirse al canal mi gente que estamos cerca de los 400 mil nos faltan 30 mil nada más es la meta antes de que se acabe el año llegar a los 400 mil eso que por favor ayúdame ahí por favor suscribe delen like compártanlo y vamos a darle esta vaina sígueme también en instagram y en twitter que nos activamos con las reacciones en vivo y los videojuegos ya tú sabes vamos a darle esto pero oye estoy ansioso de que ya esta vaina empiece una mano arriba una mano arriba un ¡Ey! ¡Ah! ¡Ey! ¿Para loco por qué? muchacho ¡Priese loco por ese ¡Priese loco! ¡No se casan, eh! Diable, pobre fuego que estas tirando por ahí, mi gente ha empezado bien, Ghost yo he escuchado muchas canciones de el no tanto, Frist carried by así, pero aquí ha empezado bien Saludos a la gente de Argentina, a la baby de Argentina también, ¿tú me entiendes? La gente de Argentina aquí activo con WOSC Chau, ¿sabes? Chau, ¿sabes? Chau, me estás distrayendo, yo estoy yendo, mira como me cogen la base que lo estoy destruyendo Que necesito la internacional para que me sigan queriendo, vos necesitas esta compa para poder seguir creciendo En serio, yo que lo generé en la DNA, ya generé por demás y te voy a matar y mostrar todo en el compadre Viene, 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 vienen de afuera, esto es una pequeña muestrita de lo que le espera gato ¡Fuego! Gato, gato, te mato, preten atención que acá me llevo el campeonato Se hace el rebelde el gato, solo el rebelde, güey Él va a ganar el mundial mañana jugando en la play ¡Qué mundial! ¡Qué mundial! ¡Qué mundial! ¡Voy para adelante! Geste no me para porque soy constante No me consta toda la bosta que me dijo antes Reviento los parantes de una forma más constante Geste me quiere matar, pero solo un vigilante Puto, vacate en la tarima Yo voy a representar a toda Argentina, gato ¡Qué abusador, yo! ¡Oh! Para que vean ahí, mi gente ¿Qué le está apareciendo Woz? Los que no conocen a Woz Aquí se los presento, el chamaquito Loco, ese tipo no se cansa Oye, le sale en el trato Mira, no sé de dónde Tiro deimoño ¡Qué abusador! Esta mierda sobre el beat Negro yo no quiero tampoco Que hacer un hit Solamente te digo lo que quiero decir No me mires con cara De que no sabe sobre mí Dice que me pinta la cara Que es un GD No puede conmigo Dice que yo soy un nene Que nebrando por demás rimas Que se enelada que ne Haciendo que esta mierda Sobre el beat Cosa que él no puede ¡Oh! Le duele que rapee Como quiero ¡Diablo! Sí ¡Qué abusador! ¡Qué abusador! ¡Qué abusador! ¡Para esos bigotes! ¡Tengo flow, lingote, cacote! ¡Hoy no es distinto! ¡La cara te pinto! ¡Como en la Red Bull! ¡FMGC y en el quinto! ¡Quinto! ¡Eso soy yo! ¡Puto cagón! Moriste, te fuiste por ser un bocón Yo rimo un montón Una rima de esta tonelada Nada te manda para el cajón Otra tonelada de ron Otra vez me voy a tomar ese licor Quiere pararme y me siento gigante Yo voy adelante Me dicen King Kong ¡No! Creo que se fue, que se fue Que ya lo maté ¡Ey, Dios! ¡Levándote! ¡Esta se hijo de puta! Aquí la rima ya la degasté Te pasé Esto que es muy fuerte Tengo freestyle negro No te salva la suerte Esto es muy fuerte Soy vos, sé que hay Tu verdugo para siempre ¡Ey! ¡Ey! Se pasó Lo más cerca que vas a estar De la copa De la doble A ¡Ey! Pero te falta oficio En cambio yo construyo Y tú construyo Que edificio Sí, sí, sí Yo tengo el oficio Esto fue lo más cerca Que estuvo de hacer ejercicio ¡Ay! ¡Lo mató! Pero muchacho Pero qué abusador Esto fue lo más cerca Que tú tuviste De hacer ejercicio Diablo Ey, ey, ey Ey, pero no te pase así No te pase así Hasta a mí me dolió Y yo que no estoy ahí Y yo no te dolió Tampoco Pero diablo Con la mitad de tu altura Pero el doble de talento Te calla en la boca Este estilo te amasa Voy a atar más guerra Que en la franja de Gaza Me diste la gorra Te muestro lo que es la plaza Te cambió Me la llevo para casa ¡Ja, ja, ja! Toma se la regalo Es demasiado bueno Dentro aquí lo cago a palos Me dijo que soy un discapacitado Que traigan la silla Que yo le gano sentado ¡Ay, qué! ¡Ah, pero el diablo! ¡Ah, pero es a Trueno! ¿Esta fue cuando Trueno ganó? Déjenme saber en los comentarios Si esta fue la que Trueno ganó Porque yo sé que Trueno Le ganó una voz Pero es que yo no Yo no era tan fanático así De batallas de gallo y eso Ahora es que me estoy Me estoy metiendo más en esto Y la verdad que me está gustando Eso ya no lo creo Porque tu viejo Es un rapero bastante bueno Y de un rapero hardcore Sale un trapper medio pelo ¡Ja, ja, ja, ja! Cuando yo entro Si hay un movimiento el bombo Si vos vas a sonar una banda Como en cinco años Vamos a seguir escuchando La salamandra ¡Ja, ja, ja! A mí me chupa un huevo Me chupa si no sueno En el terreno Yo soy bueno Me importa un carajo Si yo no hago un hit Porque lo hago para mí Yo no soy ningún heel ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! No tomes mucho No sabes que es la mejor mercancía Sí, sí, sí Pero negro que en tu cara estallo Estoy como quiero Porque yo soy un gallo Ven que de El colombiano me estallo Se hacen el Pablo Escobar Y anda vendiendo paraguayos ¡Oh, je! ¡Ja, ja! Yo te ganas ¡Paposo! No te amagas El cheto Tampoco que el rencoroso Que no salgo A la selva No sea mentiroso Yo salgo A la plaza Y eso es más peligroso ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! ¡No me quieren matar! No me hagas reír No me hagas llorar En serio Este guachín A mí me quiere matar Viene como un asesino Con un cuchillo De untar ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! En serio Te crees el peón Y el cabeza al lado Que viene con su pandilla Que campeón, si, con el gordo Charlie Y Jimmy Neutrón Oh, 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 oh Ay, sí El rapper tonto te dejo regueducado Tenemos el falecido pelo, pero yo me copo Tranquilo que tu vieja dijo Che, peinar el copo No te hagas el interesante Yo soy tenso, tenso Te muestro que si soy constante Vos me haces reír Tengo 20 rimas con las que te pienso Que instruir Palabras muy complicadas Pero no aplica Piensa que tira granada Las esquiva toda mi plica Este no dice nada Y encima acá se complica Me garcho a churranchada Y es una despica Soy la luna parca ¿Qué te haces el demonio? Guacho no te la creo ni con moño Ya se ve el demonio y el Illuminati Los cuernos que tiene Se los metió la Joaquín Te podías recordar de una delicadeza Del que no conoce al voz A cualquier guacho le reza Vos te creías Dios Porque tenía buena prensa Pero ahora todos ya saben Que le parto la cabeza Esa es una rima Con versatilidad En la tarima Se imagina que Mi gente ¿Qué le está pareciendo Wos? Déjenme saber Que otros artistas Quieren que yo reaccione La verdad que Wos Le ha metido durísimo Aquí Ha partido Un par de gente fea Oíste Hay que buscarlo en hospital A toda esa gente Que Wos partió Porque Dios Puede bajar Al que tiene gran estima Y autoestima verbal Estoy por encima No creo que pueda ganar Es demasiado Quedaste anestesiado Yo no tengo anestesia Pero igual rapeo loco Y alojado En serio Te dejo medio necio Vos sos un terciopelo Tu flow no tiene precio Necio Aceptalo Sos malo Dalo todo Porque agarro Y te clavo cinco Y encima yo te incomodo Pone cara de todo Pone cara de tonto Yo reviento la caja Me da paja Darle al bombo Porque te clavo Demasiado Y es muy cruda Porque yo estoy sentado Y estoy como Buda Escucho mi nombre Y empezó a pedir ayuda Y de salamandra Pasó a pasita de uva He demasiado Lo que hago Lo saco Con un estilo negro Y en el toque opaco Ya hasta te fuiste Ves con mister Perdiste que este tembiste Que en el plato Del rap Yo me siento un mister Tanto me quería Garriba de la tarima Tanto me quería Porque se escribió la rima Tanto que pediste Garbibito de Argentina Pero que hoy rapere Si no te cagues encima Ay Dios Le está tirando Mi gente Le acaba de dar duro Vamos a parar este video Aquí Porque si seguimos Va a seguir enterrando Gente Déjenme saber En los comentarios Que otros Freestylers Quieren que yo reaccione Que otros Mejores momentos De otro artista Quieren que yo reaccione La verdad que le tiró durísimo Oh serio Ya ustedes saben No olviden de darle like Suscribirte Ayúdame a llegar A los 400 mil Antes de diciembre Mi gente Nos faltan 30 mil Falta poco Vamos a meterle con todo Ya ustedes saben Oye Activa la campanita Para que te avise cuando suba los videos Y hablamos después Más Los quiero mucho